Hay cosas que son falsas, como por ejemplo la degradación de este hospital. Total, nada más falso que eso cuando nosotros estamos revalorizando cada lugar y cada sector del hospital. Con esto de la digitalización, con esto del nuevo sistema, a mí me gustaría que se hable con cualquiera de los empleados que nosotros tenemos acá adentro y ellos están viendo valorizado no solo el hospital, sino su puesto de trabajo, porque hay que jerarquizar el puesto de trabajo. Siempre se dijo que no, no sirven, no hacen, no me atienden. Ahora nosotros estamos jerarquizando eso. Estamos capacitando a la gente, que de hecho en este momento están en una capacitación con el nuevo sistema, que es una capacitación para atender cada día mejor al paciente. Entonces nos permite esto, responder algunas cuestiones, dar a conocer otras en las cuales venimos trabajando hace muchísimo tiempo y también abrir el ojo a cuestiones que uno por ahí no le tomó atención y puede ser que a alguno le esté molestando. ¿Cómo qué? Sin saber que uno diríamos, cuando vos presentás un cambio, sacás a la gente de la zona de confort. Entonces yo puedo estar muy cómodo en mi consultorio sin saber que necesitaba un consultorio mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, yo toda la vida lo hice así, porque me queda cómodo a mí, pero nunca pensé en el paciente. Entonces hoy nosotros generamos un consultorio mucho mejor y me saca de la comodidad de mi consultorio o me saca del consultorio que tenía aire acondicionado y me lleva a un consultorio que puede ser más grande, puede ser más cómodo, pero hoy no tiene el aire acondicionado. Entonces eso termina molestando, termina llevando, como decimos, cada cambio se traduce en una crisis. Esa crisis puede ser emocional, personal o profesional. Nosotros queremos acompañarlos en este cambio, queremos que ellos entiendan que este cambio a la larga va a estar muy bueno, va a generar no solo una mejor atención para la gente, sino que de vuelta jerarquiza el lugar en el cual yo trabajo. En cada consultorio se han puesto computadoras, se ha puesto escritorios un poco más cómodos, se ha mejorado la silla, se mejora la climatización y más adelante nosotros estamos trabajando muy de la mano con la gente de la cooperadora y nos están dando una mano, como te digo, van a climatizar la sala de espera. Más adelante también tenemos ciertos cambios, no solo en los consultorios, sino también en las habitaciones, porque de vuelta, ¿hay mucho para trabajar? Hay muchísimo para trabajar. Hay muchísimos años de baja inversión en este lugar. Sebastián sabe en el momento que vive, en el momento que lo que cuesta todo ahora, la desprotección que tenemos de Nación, la ayuda que tenemos de provincia, que viene tratando de ayudar a toda la provincia con lo que se le ha quitado desde Nación. Y bueno, estamos en eso, tratando de invertir, pero de la mejor manera.